Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Cuba no loco, no puede estar sin él, si no va a borrachar a con sus compadres abuelos. Salsa, salsa, pa' los compadres, mis socalos, yo de la salsa traigo la receta, mis socalos. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, pa' el cubano, pa' el samuel, yo traigo, traigo el rico. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, yo soy linda y la receta de los hitos que hago. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, pa' que lo bailes, pa' que lo goces, pa' que tú caigas, morena. Al, el samuel, la rumba, se le sube a la cabeza. Salsa, salsa, pa' los compadres, mis socalos, yo de la salsa traigo la receta, mis socalos. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, pa' el cubano, pa' el samuel, yo traigo, traigo el rico. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, yo soy linda y la receta de los hitos que hago. Salsa, pa' los compadres, mis socalos, pa' que lo bailes, pa' que lo goces, pa' que tú caigas, morena.